Que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos Aparató Rassionate por dinero aquí, tú no eres malo Ver un hablador, le sólo sabemos hace rato y no mueven a tu capriza como un retrato en la esquina de peco, peco rompiendo el escenario como la dilema agregó, si tu renta que es todo lo que tengo parado, me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar en un rato, me dijo Chucky mío que llegaron la... aquí así, haciendo un ok y las rodillas así, para adentro ahí va y caminamos como que están padeándose lo importante es lo importante es la actitud, creértela a creértela creértela, seguridad voltear a la cámara, el cabello el rostro la pelografía que no se vea el truco por favor ok, podría usted ahora vaya con ella a ver si ha aprendido venga amiga tú puedes, puedes hacer a ver, espérame igual es ahí va despacito las dos una, dos venga amiga cadera, bastante cadera amiga sácala abre piernita derecha izquierda, la manita vuelta vuelta muy bien bravo Giselle San Pablo primera clase y ahora vamos 1 1 1 1 1